El PP y el PSOE han dejado de ser meros partidos políticos para funcionar como auténticos aparatos de Estado. Un Estado autoritario y excluyente. Un Estado con el que no nos identificamos a día de hoy ni la mayoría de los vascos y las vascas ni la mayoría de los catalanes y catalanes. Pues ha llegado el momento de hablar claro. Se acabaron las medias tintas. Quien en este momento histórico no tome una posición clara y sin ambigüedades a favor del derecho a decidir que les corresponde como nación a los catalanes y catalanas está colaborando directamente con el nacionalismo español más excluyente que tantos amargos recuerdos nos ha dejado en Euskal Herria desde el 36 hasta ayer mismo. Si hay una estrategia política perfectamente diseñada para la contención del independentismo vasco y en esa estrategia perfectamente diseñada tienen un papel los acuerdos PNV-PSE y si en esa estrategia también tienen un papel el emplear, el utilizar el pasado como trinchera entre vencedores y vencidos que lo digan que lo digan claramente y que defiendan sus posiciones y que digan que no quieren un proceso soberanista pero que no utilicen subterfugios para ello. No hacen falta. La mayor aportación que podemos hacer al proceso independentista en Cataluña es poner en marcha nuestro propio proceso constituyente y es lo que vamos a hacer la vía vasca a la soberanía la vía vasca a la justicia social.